Música Esta mañana estamos visitando esta planta de compostaje y lodos que tuvimos la fortuna de inaugurar ya hace algún tiempo y que se ha convertido sin duda alguna en uno de los elementos más importantes del tratamiento de residuos por entendernos por parte del canal de Isabel II en nuestra comunidad Esta es una planta enorme como pueden comprobar que ocupa una superficie de más de 8 hectáreas y que tiene por objeto producir energía, producir materiales que pueden tener una reutilización industrial o agrícola como son estos lodos y estos compostajes que aquí se producen y también dar una salida medioambientalmente adecuada a esos restos que se producen en el tratamiento y depuración de nuestras aguas Creo que en estos momentos en donde tenemos tantas dificultades desde el punto de vista de los costes energéticos, de la competitividad de las empresas, etc. el que el canal está utilizando y esté aprovechándose de todos esos instrumentos no solo para autoabastecerse sino para también aportar en años buenos energía a la red es una excelente noticia que da idea de la importancia que tiene esa actividad complementaria que realiza el canal En esta planta en concreto y a través de la producción de lodos se están produciendo, me parece que eran 50 millones de kilovatios al año lo cual para que se pueda dimensionar adecuadamente estamos hablando de una producción energética suficiente para dar electricidad a una población como por ejemplo San Sebastián de los Reyes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!